Abre tu corazón Deja que tu alma se encuentre con Dios Abre tu corazón Deja que tu alma encuentre lo mejor Y déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Para el ritmo de su amor Deja que su paz Tiene todo tu interior Y déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Gracias por ver el video